Esta mañana un helicóptero oficial del gobierno del estado de Michoacán se desplomó en la zona serrana de Villa Madero. En la aeronave siniestrada viajaban Martín Godoy, secretario de seguridad pública del estado y el director del seguro popular Germán Ortega, así como dos pilotos. La aeronave perdió contacto con el aeropuerto internacional de Morelia desde las 8 de la mañana cuando sobrevolaba la comunidad de San Diego a 40 minutos de Villa Madero en la zona serrana. Cuerpos de rescate se dirigen a la zona del accidente desde este mediodía, aunque se adelantó que las labores del rescate, la recuperación de los cuerpos y de la aeronave sería complicada por lo inaccesible de la zona. Esta mañana agentes de la Interpol detuvieron en Alemania a Gilda Margarita Austin Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Era buscada por tener orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Austin Solís está acusada de recibir el 22 de noviembre de 2012 de Tochos Holdings Limited, 185 mil dólares a una cuenta de BBVA Bancomer, de la cual el único beneficiario es Emilio Lozoya, su hijo, y de acuerdo a las investigaciones el dinero habría sido utilizado para comprar una residencia en Estapa Guerrero. El gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas medidas para facilitar las deportaciones express y se intensifican los operativos en contra de indocumentados en territorio norteamericano. Para ello se dispuso que los agentes migratorios podrán enviar de regreso a sus países a los inmigrantes que se encuentran en cualquier lugar del territorio norteamericano y que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos por un periodo inferior a dos años sin tener que remitirlos antes a un juez como antes sucedía. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recriminó la política migratoria que Estados Unidos y México han implementado, dijo, en conjunto. El Organismo Internacional de Derechos Humanos recordó que México envió 6 mil elementos de la Guardia Nacional a su frontera sur, mientras que Estados Unidos mandó a docenas de agentes del Departamento de Seguridad Nacional a la frontera norte de Guatemala para frenar los llamados flujos migratorios. Y durante la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la ley Bonilla en Baja California, donde diputados locales confirmaron la ampliación de 2 a 5 años la gestión del gobernador recientemente electo, Jaime Bonilla, el presidente pidió no ser involucrado en el tema ya que dijo, le buscan echar la culpa de todo. El presidente aprovechó para aclarar las versiones de la presunta desaparición de la carta que firmó hace unos meses en las que se comprometió a no reelegirse. Dijo el presidente que mañana jueves firmará ante un notario esa carta compromiso de no reelección. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las controversias constitucionales de los municipios de Tijuana y Mexicali y Baja California, que se presentaron en contra de la ley que le extiende el mandato al próximo gobernador de ese estado de 2 a 5 años. El Pleno de la Corte decidió no dar paso a las controversias bajo el argumento de que fueron promovidas en contra de actos que aún no son definitivos porque el procedimiento legislativo está inconcluso, porque no se ha publicado todavía la ley que le permite ampliar el gobierno a Jaime Bonilla. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Les recuerdo visitar nuestro portal www.claroidirectomx.com y nuestras redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le damos las gracias y deseamos que pasen muy buena noche. Y le invito para que mañana en punto de las 2.30 nos acompañe en la emisión radiofónica y en redes sociales de Claro y Directo en vivo en punto de las 2.30 de la tarde. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias!